A nivel senatorial, donde ya Johnny Motors se retira para darle fuerza a Euclides Sánchez, ¿qué puede decir? Mira, le puede dar toda la fuerza del mundo al ingeniero Euclides Sánchez y de ninguna forma le gana a Henao, a la senaduría. Es un 70-30 que está. No tiene posibilidad porque los peleadistas, a una alianza, los peleadistas no van a votar por Euclides. Los peleadistas saben que Euclides traicionó. ¿Piensa usted que esa herida está abierta todavía? Claro que sí. Los peleadistas no quieren a Euclides. La gente de la fuerza del pueblo tampoco quiere a Euclides porque el lío de Euclides está dentro de su propio partido, que es la fuerza del pueblo, y dentro del partido al cual correspondía. El partido ya el carnaval de Euclides acaba. ¿No podría dar un susto con esa alianza? No, pero es que susto va a dar. Ya no, todavía no es lo que pasó. Dice Euclides que usted anda para ir para abajo con el senador. ¿Por qué le conviene? No, yo ando con el que me dé la gana. Y el senador que tú mencionas es el senador del presidente al cual yo respaldo. ¿Cómo fue? Es el senador del presidente al cual yo respaldo. El presidente Luis Obinader no quiere ir a la relación sin esa senadoría. Eso significa que no hay forma de que le gane Euclides. Maridio, tu opinión sobre esa percepción que tenía Leonel Fernández y la fuerza del pueblo de que iba a quedar victorioso en las municipales y quedó por debajo de varios partidos. Después que Leonel se fue del PLB que dividió ese partido en dos pedazos, uno de los cuales él se llevó, óyeme, y ahí perdió toda la posibilidad de ser presidente en este país. Ya, 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 ya este país no presiste a Leonel como presidente al amigo, a ver, es el más sacrificado de todos, que eso haga esta pena, que haberle metido entre esas jaurías. Pero usted no decía eso, usted haciendo, haciendo, usted compadre.